¿Listo? Buenas tardes a todos, siendo las dieciséis horas con cuarenta y cinco minutos del día veintitrés de noviembre del año dos mil veintitrés, se da inicio a la sesión número ochenta y cinco de la Comisión de Edilicia, Hacienda y Patrimonio, por lo que le solicito al secretario y la regidora María Dolores Aceves González, proceda a tomar lista de asistencia, por favor. Muy buenas tardes, compañeros, con su permiso. Ciudadano Miguel Ángel Esquibes Esquibes. Presente. Ciudadana María Dolores Aceves González, presente. Ciudadana Mireya Franco Barba. Presente. Ciudadano Arturo Pérez Martínez. Presente. Ciudadana Beatriz Plasencia Ramírez. Ciudadana Irma Yolanda García Gómez. Ciudadana Juliana Arlet María Alvarado Alvarado. Presente. Ciudadana Susana Jaime Mercado. Presente. Ciudadana Rebeca Berenice Franco González. Presente. Ciudadana Rosa Adriana Reynoso Valera. Presente. Ciudadana Gerardo Pérez Martínez. Presente. Le informo, señor presidente, que de once hay nueve ediles, por lo cual hay coro. Muchas gracias, secretario. Existiendo coro se declara abierta esta sesión y válidos los acuerdos que en ella se tomen. Se propone para regirle el siguiente orden del día, por lo que le solicito al secretario de lectura a los asuntos agendados, por favor. Con su permiso, punto número uno, registro de asistencia y declaración de coro. Punto número dos, propuesta del orden del día y en su caso aprobación. Punto número tres, solicitud por parte del ciudadano Atanasio Ramírez Torres, encargado de la hacienda y tesorero municipal, para que se autorice la adquisición de un camión motobomba marca HME modelo FRTK 1993 del Departamento de Bomberos de la ciudad de Trinidad, Texas, para la dirección de protección civil por la cantidad de ciento cuarenta y seis mil pesos, ciento cuarenta y seis mil con ocho pesos, moneda nacional. Cantidad que será tomada del proyecto, catorce recursos materiales, equipos, suministros para la prevención, contención y reacción efectiva, partida quinientos cuarenta y uno, automóviles y camiones, fuente de financiamiento diez ciento veintitrés, recursos fiscales dos mil veintitrés. Asimismo, se autorice el pago de los derechos de importación hasta por la cantidad de setenta mil pesos, moneda nacional, con cargo a la partida tres noventa y tres, impuestos y derechos de importación, fuente de financiamiento diez ciento veintitrés, recursos fiscales dos mil veintitrés, del proyecto cuarenta y ocho, hacienda responsable. Punto número cuatro, solicitud por parte del ciudadano Atanasio Ramírez Torres, encargado de la hacienda y tesorero municipal, para que se autorice la transferencia presupuestal conforme al oficio uno punto trece guión quinientos cuarenta y dos, diagonal dos mil veintitrés. Punto número cinco, puntos varios, punto número seis, clausura, es cuánto. Muchas gracias, regidor, hasta consideración del orden del día, regidores. Si no hay ninguna observación, les pido levanten sus manos si están de acuerdo en aprobar el punto expuesto, por favor. Muchas gracias, se aprueba por unanimidad. Pasamos al siguiente punto, secretario. Con su permiso, punto número tres, solicitud por parte del ciudadano Atanasio Ramírez Torres, encargado de la hacienda y tesorero municipal, para que se autorice la adquisición de un camión motobomba marca HME modelo FRTK mil novecientos noventa y tres, del Departamento de Bomberos de la ciudad de Trinidad, Texas, para la dirección de protección civil, por la cantidad de ciento cuarenta y seis mil con ocho pesos, cantidad que será tomada del proyecto catorce recursos materiales, equipos y suministros para la prevención, contención y reacción efectiva, partida quinientos cuarenta y uno, automóviles y camiones, fuente de financiamiento diez ciento veintitrés, recursos fiscales dos mil veintitrés. Asimismo, se autoriza el pago de los derechos de importación hasta por la cantidad de setenta mil pesos moneda nacional, con cargo a la partida trescientos noventa y tres, impuestos y derechos de importación, fuentes de financiamiento diez ciento veintitrés, recursos fiscales dos mil veintitrés, del proyecto cuarenta y ocho, hacienda responsable, es cuanto. Muchas gracias, secretario. Regidores, como acaba de leer la regidora Lolis, estuvimos, pues ya saben que hemos estado siempre buscando y gestionando la forma de obtener más beneficios y, pues en este caso, vehículos para protección civil y bomberos, hace poco logramos traer hace unos meses unos vehículos de Canadá, en lo que estuvimos realizando, pues se dio una oportunidad más, algo importante, vehículos que nos hacen falta al municipio y, bueno, aquí la tenemos ya, para traer otro, pues otro cambio, no dice específicamente, motobomba marca HME modelo FRTK mil novecientos noventa y tres, está en buenas condiciones, ya prácticamente lo tenemos apartado por el municipio de Tepatitlán, esto es pues porque hemos estado al pendiente de estas oportunidades y, bueno, ya tenemos otra más que, por eso necesita el recurso, para que podamos disponer de este vehículo, por lo que pueden revisar lo que son los gastos de importación y la otra cantidad que se va a pagar de derechos, pues prácticamente el vehículo está regalado, o sea, sabemos que un vehículo de esos, incluso seminuevo, el año que se menciona, aún así están por encima del millón y medio de pesos, por lo menos, seminuevos, no digamos nuevo, entonces pues son oportunidades que hemos estado al pendiente y que podemos traer para el municipio. Aquí tenemos ya una más, solamente necesitamos el recurso ya para que sea una realidad, para que puedan ir los elementos de protección civil a traérselo a Tepatitlán, en los próximos días. Adelante. Gracias, presidente. Buenas tardes. No tenemos fotos, ¿verdad?, del camión. No, pero ahorita las consigo, regidor. Igual, y votos a favor, ¿eh? Nada más sí para ver el estado del camión. Es un vehículo de 30 años, pero igual, o sea, yo sé que en Estados Unidos ese tipo de vehículos son cuidados. Me ha tocado ir a la ciudad hermana de Ristez, donde nos dotaban antes de uniformes para bomberos y aún aunque estuvieran usados, estaban en excelentes condiciones. Entonces, yo quiero pensar que el camión, si ya lo vieron, la de protección civil, la blanca, por lo que es la que está solicitando el oficio, yo creo que están buenas con echar mi votos a favor, nada más si me hubiera gustado. De hecho, el camión ya se revisó y todo, ¿eh? Ahorita les consigo las fotos, regidor. Pero el camión ya fue y se revisó mecánicamente y todo. Gracias. Gracias, regidor. ¿Alguna otra pregunta, regidores? Muchas gracias. Si no hay más preguntas, les pido levanten su mano si están de acuerdo en aprobar el punto expuesto. Muchas gracias. Se aprueba por unanimidad. Pasamos al siguiente punto, secretario. Claro que sí. Con su permiso, punto número cuatro. Solicitud por parte del ciudadano Atanasio Ramírez Torres, encargado de la hacienda y tesorero municipal para que se autorice la transferencia presupuestal conforme al oficio 1.13-542-2023. Es cuanto. Gracias, secretario. Es para hacer unas transferencias, regidores entre partidas. O ven, el siguiente oficio es la reducción por la cantidad de 50 mil pesos de la partida 371, que es viajes en el extranjero, del proyecto 48, hacienda responsable, fuente de financiamiento 10-123, recursos fiscales 20-23 y la cantidad de 30 mil pesos de la partida 218, materiales para el registro, identificación de bienes del proyecto 48, hacienda responsable, fuente de financiamiento 10-123, recursos fiscales 20-23. Y se destina la cantidad de 20 mil pesos a la partida 441, ayudas sociales a personas del proyecto 82, municipio solidario a las necesidades solidarias y la cantidad de 60 mil a la partida 382, gastos de orden social y cultural del proyecto 46, alcalde en acción. Un movimiento entre partidas, dado que la partida mencionada, ayudas sociales, se nos quedó ahorita sin recursos y hay algunas solicitudes para poder seguir apoyando en el sentido de la ciudadanía, de igual forma la otra partida. No sé si alguien tenga alguna pregunta. Muchas gracias, si no hay pregunta les pido levanten su mano, si están a favor de aprobar el punto expuesto. Muchas gracias, se aprueba por unanimidad. Pasamos al siguiente punto, secretario. Con su permiso, punto número 5, puntos varios. Muchas gracias, regidora, no tenemos puntos varios agendados, pasamos al siguiente punto. Punto número 6, clausura. Gracias, regidora, siendo las 16 horas con 55 minutos, damos por terminada la sesión número 85 de la Comisión Edilicia de Hacienda y Patrimonio. Gracias y buenas tardes.